Un solo corazón Venezuela Un solo corazón Venezuela Esa paz que defiende nuestro presidente Nicolás Maduro porque Venezuela es un país donde cabemos todos, es para todos Venezuela es maravillosa, por eso los llamo, para que defendamos esta paz esta paz que es única y es necesaria Sudamérica fuerte de escuchar